Apenas un lado, si ya estás sola Y yo con ganas de comerte ahora Dime cuando quieras, que yo iré por ti Te abrazo a mi manera y te haré feliz Yo solamente quiero estar contigo Bajo la luna donde te detestigo Fantastía, es lo que siento cuando estoy contigo Fantastía, es lo que siento cuando estoy contigo Atrévete y dime lo que sientes Yo sé que también tú me prefieres Cuando yo te llamo tú te vienes Tus padres no se van a enterar Solamente dime cuando quieras Bien que yo te quiero para mí Quiero repetir esos momentos en los que yo te hacía feliz No quiero ya disimular Que yo a ti te quiero tocar Te quiero enamorar Fantastía, es lo que siento cuando estoy contigo Fantastía, es lo que siento cuando estoy contigo No puedo disimular No puedo disimular cada vez que yo te veo Ese cuerpo tuyo lo deseo Me pone caliente cuando yo te veo Me llevas a otro mundo cuando yo siento tu cuerpo Dime cuando quieras, que yo iré por ti Te abrazo a mi manera y te haré feliz Yo solamente quiero estar contigo Yo solamente quiero estar contigo Bajo la luna donde te detestigo Fantastía, es lo que siento cuando estoy contigo Fantastía, es lo que siento cuando estoy contigo Hey, bienvenidos a Conectados Ana, ya estamos aquí otra vez más Un sábado celebrando, señores Que podemos darle gracias a Dios De que una vez más podemos salir al aire Es un día caluroso, Ana La temperatura está que arde El tránsito está totalmente insoportable Pero continuamos aquí dando lo mejor de nosotros Para todos ustedes que nos sintonizan día tras día Sábado tras sábado a través de Conectados con Ana y No Así mismo es, gracias familia Estamos aquí en el aire como Matsky lo dijo en su programa Conectados Hoy con muchas informaciones como cada semana que compartir con todos ustedes Pero sobre todo Matsky le estamos felices A que tú no sabes por qué ¿Por qué? Cuéntame Porque en el día de hoy, mira Esa persona que está puesta en pantalla Está cumpliendo sus tres años de vida Ay, 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 pero mira Sí, es familia, hoy mi príncipe Ay, sí El hermoso, precioso Que ustedes están viendo ahí en pantalla El Roy Están cumpliendo sus tres añitos de vida Y para nosotros es un placer, de verdad Pues poder compartirlo con ustedes Esa preciosura que papá Dios me dio ¡Míralo, Matsky! Míralo como modelo, Matsky El Roy, fuerte Ay, 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 pero mira No, no, por eso no, 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 pero mira ese charlatán El charlatán De fin, es que sí, que estamos felices Porque gracias a Dios, papá de hoy Nos permite, pues, celebrar el tercer año de vida De este príncipe que papá Dios Nos da con su inteligencia, con su sabiduría Y hay que agradecerlo, ¿verdad que sí, Maskky? Por eso hoy estamos de fiesta Y para la semana que entra Maskky Tenemos mucha sorpresa que mostrarle A nuestro público de cómo nos fue Ay, ya lo sabes Claro que sí, esos detalles Lo veremos ya para la próxima semana Pero Ana, antes de dar inicio Formar a nuestro programa Debemos darle gracias a Dios Encomendárselo a Dios Porque realmente sin Él No se mueve una sola hoja en el mundo Así es que vamos a cerrar Nuestros ojitos Y vamos a darle gracias, Señor Jesús Porque nos permites Un sábado más Salir al aire Gracias, Señor Jesús Porque nos ayudas A lograr muchos contenidos Lograr contenido de calidad Limpio para la sociedad Señor Padre Celestial Te pedimos Que ayudes a todas esas personas Que necesitan de tu ayuda Que le pases tu mano sanadora Que ayudes, Señor A todas esas personas Que están en los hospitales Personas que tienen hambre Que tienen sed, Señor Dale de comer Dale de beber Dale de la salud que necesitan Pasa tu mano sanadora Sobre todos y cada uno de ellos Y cúbrelo, Señor Padre Celestial Con tu santo mando Así mismo es, Padre Cúbrelo con tu santo mando celestial Padre Permítele A que cada uno De los hogares dominicanos Que cada uno De los hogares del mundo Reciban la paz Reciban el amor Reciban tu solemnidad, Señor Porque tú, Padre Tomes el dominio Y el control De cada uno de sus vidas Para que lo guíes Para que le permitas Padre Celestial Abrirse En el camino de la luz En el camino de la prosperidad En el camino de la abundancia Que solamente lo das tú, Padre A través de tu amor De tu bondad Para cada uno de nosotros Gracias Por permitirnos estar aquí Gracias por la luz Por el aire que respiramos Gracias por amarnos Como nos amas A pesar de ser pecadores Reconociendo, Padre En el día de hoy De que pecamos Y aún pecando, Padre Tú no pasas tu manto Tú no permites estar, Señor Estar inscrito en el libro De la vida Gracias, infinito Padre Que tu bondad Y tu gracia nos cubra Cada día de nuestras vidas Amén Amén Así es, Ana Hay que definitivamente No podemos iniciar el programa Sin darle gracias a Dios Porque Él es quien todo lo puede Y quien todo lo permite Esa celestialidad Que nosotros recibimos A la hora de nosotros Poder poner a conectados En manos del Señor De verdad Como que nos deja Lleno de paz Y lleno de gracia Y qué bueno, Matzki Que el Señor Ha puesto ese mensaje Divino En nosotros este año Y que hemos podido Pues llevar Ese mensaje De espiritualidad A cada uno De los hogares dominicanos Semana Tras semanas Como mismo Nos pidió el Padre Que lo hiciéramos A través De esa petición Del inicio del año Dos mil veintitrés Así es, Ana Pero Debemos de llegar Al plano nacional Porque No podemos Solo hallar La parte De que Estamos viviendo Una semana cargada De muchos Definitivamente Mira Muchos Que realmente Nos causan Indignación Pero Es lo que Tenemos que vivir Es lo que nos toca Para eso Vamos a Vamos a ver Cuál es el resumen Informativo Que le tenemos Para esta semana Llévatelo Vamos allá El presidente Luis Abinader Se refirió Otra vez A la situación Que afecta Haití Y reiteró La necesidad De que la comunidad Internacional Intervenga Para pacificar La crisis económica Política Y social Que enfrenta Esa nación Consideró Que para buscar Una posible solución Al problema haitiano Una comisión De las Naciones Unidas Debería de instalarse En Haití Y llevarse Un vino Para que analicen Por un tiempo Determinado Cómo resolver La crisis A mediados Del mes pasado El comité De la ONU Para la eliminación De la discriminación Racial Pidió a los países De América Que pongan fin A las deportaciones De inmigrantes Haitianos Después de que 36.000 de ellos Fueran devueltos A la fuerza De sus países Entre enero Y marzo Muchos de ellos Desde la República Dominicana En otra información La senadora Del distrito Nacional Farid Raful Manifestó Que tras Las graves Declaraciones Del presidente De la Cámara De Cuentas Janés Andrés Ramírez En una entrevista Televisiva Lo que procede Es iniciar Un juicio Político En contra De todos Los miembros De ese pleno Y no De ese pleno Y no una invitación Al senado Como pidió El senador Iván Lorenzo Explico Explico Que si en el juicio Se determina Que hay argumentos Para la destitución Definitiva De ellos Estos también Serían inhabilitados Para ocupar Sus cargos públicos Por más de 10 años Como anda La constitución Dominicana Desde el pasado Martes Ha causado revuelo En las declaraciones De Ramírez En una entrevista Que le concedió Al programa El día Que se transmite En Telesistema Canal 11 En la que se autodefinió Como un preso De confianza Porque se ha visto En la situación De hacer cosas Que van contra La ley Aprobada Por el pleno De la Cámara De Cuentas Se refirió A las auditorías Solicitadas Por el Ministerio Público Que no han podido Ser conocidas Por el pleno Y finalmente La Junta De Aviación Civil De la República Dominicana Anunció La incorporación De nuevas operaciones Aéreas Para conectar Al país caribeño Con 7 destinos De Sudamérica Rutas solicitadas Por el Operador Aéreo Nacional Arayet Así lo dio A conocer El presidente De la Junta De Aviación Civil José Marte Piantini Durante la sesión Ordinaria En la que se presentó La enmienda De su certificación De autorización Económica Para incluir Las rutas Entre Santo Domingo Y Buenos Aires Santa Cruz Bolivia Asunción Montevideo Y Santiago De Chile Asimismo La compañía Solicitó Incluir Los permisos Pertinentes Para unir Santiago Al norte De Dominicano Con Bogotá Y Medellín Colombia Según destaca Un comunicado De prensa Bueno Ana Caliente la semana El precio Está caliente Como dicen Está caliente Definitivamente Dando comentarios Puntuales Directos Y en vivo Por así decirlo A la Organización Nacional De las Naciones Unidas Definitivamente O más bien A la Organización De las Naciones Unidas Que realmente Señores Señores Hay que Combrero En esta ocasión Es que Es muy fácil Hablar Desde afuera Recuerda Que el corazón De la Uyama Solamente La conoce El cuchillo Definitivamente Y de la única forma Que ellos Pueden dar Una resolución Perfecta Es estando Dentro Viviendo Lo que ellos Lo que viven Todos los haitianos Y todas las personas Que se trasladan A esa ciudad Y vamos a citar Brevemente Lo que dijo En esta ocasión El presidente De la República Dominicana En respuesta A la Organización De las Naciones Unidas Cito Abro cita Como dicen Esa comisión Debe ir a Haití Quedarse allá Y arreglar Haití Que vayan allá Que se lleven Su botella de vino Y que analicen La situación En Haití Porque nosotros Hemos hecho demasiado Por encima De las posibilidades No, no, no Tú no lo dices bien No, no Vamos a escuchar Lo de la boca Del presidente Luis Abinader Corona Decir lo que Dice La gente También se tomen Su copita de vino Y que disfruten Las palabras Del presidente Abinader De cómo está Defendiendo Nuestro país Nuestra soberanía De la migración Haitiana Y sobre todo De la imposición Que quieren tener Pues los organismos Internacionales Aquí en la República Dominicana Así que vamos a escuchar Algunos burócratas De las Naciones Unidas Que es muy bueno Estar en un territorio Allá Sin conocer Yo lo que pienso Es que esa comisión Debiera de ir a Haití Quedarse en Haití Allá Y arreglar Haití allá Esa comisión En la que redactó Muchas Sin sentido No pero que vayan Que se lleven Su botella de vino Y se vayan a Haití A analizar La situación Allá en Haití Lo que nosotros Si hemos hecho Demasiado Por Haití Este país Ha hecho demasiado Por encima De sus posibilidades Y nosotros Vamos a seguir Defendiendo El interés nacional Respetando Los derechos humanos De los haitianos Que están aquí Que tenemos que deportar Como cualquier sociedad Organizada lo hace Como todos los países Lo están haciendo El primero que lo está Deportando Es Estados Unidos Pero nosotros Tenemos que seguir Defendiendo Nuestra Nuestra frontera Tenemos que Seguir deportando Como lo Hemos hecho Y también Seguir presionando A la comunidad Internacional Nosotros lo que tenemos Es que seguir presionando En ese sentido Y Y Despertar Señores La gran irresponsabilidad Ay, 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 ay Max Lo escuchaste Ana Salud Ana Te diste tu traguito ya Bueno Yo me la tuve Que tomar la copa Pero mira Para brindar Por esa Imposición Por esa posición Mejor dicho Perdón Que tuvo el presidente Luis Aviradé Porque mira Lo hemos tratado Muchísimas veces Aquí en este programa Y no nos vamos A cansar De decir Que la República Dominicana Es el único País Que ha hecho Todo Lo que ha podido Y lo que en sus manos Han Han estado Para poder sacar Adelante Al vecino país De Haití Solamente la República Dominicana Le ha permitido Tener papeles Gratis Porque con el Plan Nacional De regularización Extranjera La República Dominicana ¿Cuánto invirtió En eso Más de 35 mil Y pico De millones De pesos Para dar Son los nacionales Haitianos Que es de nuestro Patrimonio Que sale El gobierno De Danilo En ese momento Le facilitó Los documentos ¿Qué tantas Otras cosas Hemos hecho Más ¿Qué tanto? Ana Empecemos Ana Todos los años El comercio Binacional Que hay Facilitándole Lunes Se realiza El comercio Binacional Realizando Dándole posibilidades De productos De alta calidad A los vecinos Haitianos Desde el 2011 Ana Desde que pasó La situación En Haití Está la República Dominicana Siempre al frente Con la ayuda Y mira Que las respuestas De esta vecina nación No son las más Adecuadas Para nosotros Porque el agradecimiento Y no es que La República Dominicana Debe de echarle en cara Lo que hace Por esa nación En específico Sino que debe De haber agradecimiento Desde la misma Y mira Con lo que vimos Hace poco Ana Como Como el primer ministro Ovetó a muchas Personas A que pasen A la República De Haití Señores Yo no quiero decir La palabra Que en su momento Dije cuando Escuché esa noticia Pero miren Eso es un relajo De verdad que Si ha sido un relajo Lo que La respuesta Que hemos recibido Desde el vecino País de Haití Y eso Siempre lo hemos dicho Y tú lo acotaste Anteriormente Muchas veces El presidente Ha pronunciado Que el país Necesita ayuda Haití necesita ayuda Haití necesita De la ayuda internacional Si no se juntan Los países Las grandes potencias Para que esa nación Pueda resurgir Porque si puede Ah no Haití tiene Tiene grandes playas Tiene monumentos Muy hermosos Óyeme Es muy bonito Ver esas ciudades Pero al mismo tiempo Se empaña Con el alto nivel De delincuencia La pobreza Las calles La insalubridad Señores No hay forma De que una persona Pueda resistir O más bien Sobrevivir En el vecino país Señores Es que para nadie Es un secreto De que eso es un derecho Que tiene cada país Cada política Cada política migratoria De cada país El país la resuelve A su manera No es algo De que aquí se quiera hacer Porque en Júpiter No se hace No Cada país Lo hace Entonces tú no me puedes Venir a decir a mí De que tú me vas a decir A mí como país Lo que yo tengo que hacer Señores Nosotros estamos Cansados Jartos ya De que nosotros Tengamos que ver En cada esquina Un nacional Un nacional Ilegal Cuando señores Nosotros Ellos pueden estar Aquí en el país Sí claro Pero de manera Legal De manera legal Donde a nosotros No nos violente Nuestros derechos Por estarle Tal vez facilitando A través de todos Los beneficios Que la República Dominicana Le da a Haití Que se nos quiten Los derechos Que tienen los dominicanos Entonces eso Es lo que nosotros No vamos a permitir Eso es lo que A nosotros Nos indigna Y obviamente Claro que sí No tienes harto De que en cada esquina Uno va Ve a un nacional Nacional haitiano Como que Esto es tuyo Haz lo que tú quieras Con esto Entonces es muy bien Las palabras que dice El presidente Luis Sabina De que es muy bueno Criticar desde afuera Pero por qué no se meten Dentro del terreno Por qué no entran Haití a investigar Cuál es el mejor Cuál es la situación Que está pasando en Haití Pero sí es muy bueno Decir desde una oficina Para atrás República Dominicana Resuelve los problemas Que tiene Haití Qué bueno decirlo así Muy bueno que decirlo Pero mientras tanto Los dominicanos ¿Quién se le resuelve Los problemas Más que Nadie le resuelve Los problemas A los dominicanos Sino el gobierno Dominicano Entonces Si Haití Tiene problemas Porque el gobierno Haitiano Lo saca la cabeza No deja simplemente Deja la pasugrao Y lo hace Por sus nacionales Haitianos Mira cómo estaba En esta semana Más que Eso daba pena Lástima y vergüenza Las redes sociales Inundado Por unos nacionales Haitianos De cómo machacaron Cómo maltrataron Cómo quemaron A unas bandas Haitianas Criminales Que ellos habían Atrapado Pero De eso solamente Se hizo eco Las redes sociales Porque yo no vi Ningún pronunciamiento Formal Del gobierno Haitiano Ante esta situación Más que Entonces Hay que saludar En estos momentos Esa Opinión Esa posición Que ha puesto El presidente Luis Sabina Del Corona Por su país Por la República Dominicana Por el país Que él está liderando Y sobre todo Más que Por el futuro Tuyo Mío Y de nuestros hijos Ana Mera Te digo algo Ya yo creo Que se ha hablado Bastante Del tema Haitiano Yo creo Que cuando Vuelva a salir A colación En los medios O que el presidente Tenga que Exponer Su posición Respecto a Cualquier situación Que presente El vecino El vecino País de Haití Creo que es mejor Callar Porque ellos Todos saben Cuál es la situación Que tiene ese país Y todos tienen La posibilidad De resolverlo Porque para eso Tenemos ahí A la OEA Para eso Tenemos ahí A la ONU Entonces ¿Cuál es la función De que tienen La mayoría O sea La cantidad de países Que forman parte De estas instituciones Internacionales Se supone Se supone Que es para Darle respuesta A las crisis Que surja Dentro de esos Países Asociados Pero ¿Qué hacemos Si no le damos Respuesta? Entonces ¿Qué debe hacer El presidente Del país? No responder A ninguna De esas Acusaciones Ignorar Ignorar Simplemente Ejercer Como digo yo Ejercer La ignorancia Porque definitivamente Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y hay que practicar También La La pérdida de memoria Porque a fin de cuentas Sería bueno eso A fin de cuentas A fin de cuentas Eso lo están haciendo Los países internacionales A nosotros nos afecta Porque compartimos La misma isla Claro Pero Tú en tu lado Y yo en el medio Así que Ahí viene el adagio De la frase que dice Quítate tú Para ponerme yo Claro Yo voy a quitar Por ejemplo Me voy a quitar de encima Los organismos internacionales Pero es para poner Por encima De cualquier cosa Los derechos De la República Dominicana Y que ningún país Venga a querer venir A poner línea A la República Dominicana Como lo quieren hacer Los gobiernos Internacionales Por eso Por eso voy a saludar Señores Siempre hemos dicho Que conectado No es político No conectado No es político Conectado Somos aquí Entre Max Y yo Dos personas Con dos dedos En la frente Capaz De ver la situación De ver la situación Como profesionales Que somos Como periodistas Que somos Como ciudadanos Que somos De lo que está bien Y no está Y está mal De un gobierno Por lo que ha hecho Lo que ha hecho bien Se alaba Lo que está haciendo Lo que hace mal Se critica Se pelea Se lanza Por todos los costados Y tiene que hacerlo Pero en este momento Nosotros A través de esta plataforma Nos vamos a unir Que tiene que hacer El presidente Y entonces Para que otro Juan de los palotes Quiera venir a decirle Al presidente Lo que tiene que hacer No Bien hecho para el presidente Vamos a saludarlo Ana Como dice Como dice mi abuela No podemos Desvestir a un santo Para vestir a otro Definitivamente que no Así es que no Para nada En lo absoluto Yo creo que Ya basta Del tema haitiano No A mí en lo personal En lo personal Eso me tiene cansado Te estoy diciendo Ya basta Con el tema haitiano Así que Con el tema haitiano Así que Vamos a una pausa Para calmar La intensidad De este tema Y regresamos en breve No le cabre Familia A imagen Estudios Todo en fotografía Sesión de fotos Bodas Cumpleaños Graduación Y más Hacemos copias Revelamos fotos De celulares Restauración de fotos Recordatorios Diseño de tarjetas Currículum vitae Perifoneo Voces comerciales Y mucho más A imagen Estudios A imagen Estudios Visítanos En la calle central Frente al play Manuel Mota El tamarindo O llámanos Al ocho veintinueve Ocho seis ocho veintiuno treinta y uno Y ocho veintinueve dos cero siete siete cinco doce A imagen Estudios Ana y Noa Viste de Tiendas Adonai Ubicada en la avenida Independencia dos mil quinientos sesenta y tres En el kilómetro seis y medio Con el teléfono Ocho cero nueve dos siete cuatro sesenta y cinco setenta y siete Visítanos Que en Tiendas Adonai Tenemos Todo para ti Familia estamos de regreso con más informaciones y como siempre en su segmento legalmente conectado Más que tenemos aquí a Selenia Hoy con un temazo buenísimo Más que Así es un tema realmente de mucho interés porque son muchos los empleados asalariados que se preguntan siempre A la hora de yo renunciar o a la hora de que me despidan ¿Cuáles serán mis derechos adquiridos y mis prestaciones laborales? ¿Debo de hacer un preaviso para que me lo puedan entregar? ¿Qué debo de hacer? Pero aquí en Legalmente Conectados todas esas preguntas tendrán respuestas Cierto Dile Selenia Hola ¿Cómo estás? Teníamos como par de días que no nos veíamos Sí Como que estábamos Así es Estábamos desconectadas Pero ahora estamos legalmente conectados Selenia este tema Este tema Más que le dio en la diana Con lo que se preguntan los empleados ¿Qué es? ¿Cuáles son los derechos de los empleados? ¿Cuáles son sus derechos adquiridos? En sí ¿Cómo podemos manejar este tema para que esos empleados que nos están mirando a partir de ahora Pues puedan saber qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer, a dónde tienen que ir? Cuéntanos todo eso Bueno Hola, ¿cómo están? Por aquí de Pérez de Lorbe y Asociados Hay mucha confusión con relación a lo que es la diferencia entre derechos adquiridos y las prestaciones laborales Por lo general las personas suelen confundir Y cuando se refieren a uno, también se refieren a otro Pero son diferentes Los derechos adquiridos, así como su nombre lo indica, son derechos que no se pierden, Ana No se pierden por nada de lo que haga el trabajador Ok Es totalmente diferente con las prestaciones laborales Las prestaciones laborales solamente le corresponden o le serán pagadas al trabajador Cuando la terminación del contrato de trabajo termine con responsabilidad para el empleador Por ejemplo, si una persona comete en el desempeño de sus funciones, en su trabajo, faltas que son establecidas, que están establecidas en el código y que motivan un despido justificado Pierde inmediatamente el derecho a recibir lo que son las prestaciones laborales Ok Cuando hablamos de prestaciones laborales nos referimos específicamente a lo que es el preaviso y el auxilio de cesantía Cuando hablamos de derechos adquiridos nos referimos a lo que es la proporción del salario de Navidad Digo proporción porque a veces eso se calcula en base al año calendario Al tiempo que tú tienes laborando y al año calendario Los derechos adquiridos son las prestaciones laborales, las vacaciones, que no se pierden por nada Y lo que popularmente se le llama bonificación, que es la participación en los beneficios de la empresa Es la forma correcta de llamarles Pero ahí hay un tema Elenia Ajá De acuerdo a la ley, ¿cuál es el tiempo que tiene una empresa para depositarlo? Más bien, entregarle un cheque, sea si es por cheque o si en dado en su defecto es depósito ¿Qué tiempo tiene la empresa, según la ley, para entregar los derechos adquiridos de un empleado que ya fue desvinculado de la misma? Diez días Y esas empresas que se corren, corrida, corrida, corrida Eso quiere decir que si la empresa no corresponde a estos diez días que según dice la ley ¿El ex empleado puede demandar, por así decirlo? Claro que sí, puede buscar asesoría de un profesional que le guíe Porque obligatoriamente tiene que ser por representación de abogado Y ya el profesional le va a indicar cuáles son los pasos a seguir Y va a hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la documentación y todo lo debido con respecto a eso Mira, a mí me llama mucho la atención esta parte Porque a pesar de que algunas empresas reconocen los derechos que tiene el empleado Aún así le son violentados A veces pudiésemos decir que por desinformación o desconocimiento del empleado Pero en muchos casos también por osadía o por inteligencia de los empleadores Por abuso También por... Bueno, también eso sería la palabra exacta Por abuso, tal vez para desconocer cuáles son esos derechos que han adquirido Como su nombre lo dicen sus empleados Pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber Algún empleado que fue violentado, por ejemplo, por una prestación que no fue entregada a tiempo O por unas vacaciones que supuestamente le fueron facilitadas o le fueron habilitadas Y nunca fueron recibidas o bien disfrutadas por ese empleado ¿Qué pasaría entonces en ese caso? Bueno, con relación a las vacaciones ocurre algo particular En la empresa las vacaciones pueden ser postergadas Eso es de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa Ese es un acuerdo del empleador con el trabajador No debe ser algo impositivo Siempre y cuando la empresa para su funcionamiento requiera la presencia del trabajador Pueden ponerse de acuerdo y postergar las vacaciones Nunca dejar de darlas Eso no También hay personas que acostumbran a pagar las vacaciones Hay personas, trabajadores que por su condición económica solicitan al empleador que le pague las vacaciones Entonces ahí el empleador, el trabajador, perdón Recibe lo que es el pago normal de su quincena, de su mensualidad Dependiendo cuál es la modalidad de pago del contrato, del trabajo Y recibe el doble Recibe el pago por lo que es las vacaciones Entonces hay personas que prefieren hacerlo así Mi recomendación es que siempre el empleador dé al trabajador El derecho de disfrute de sus vacaciones Por muchas razones, muchas razones Se han venido suscitando incluso situaciones donde el trabajador asegura al momento de contratar los servicios de un abogado Que no disfrutó sus vacaciones Y cuando entonces se empieza la investigación Si el empleador no tiene la forma de comprobar que él pagó las vacaciones Entonces ahí surge una situación Es bueno que la disfruten porque el ser humano necesita desconectarse No es lo mismo tener una persona trabajando Claro, ya esto es un punto de vista particular El rendimiento no es el mismo No es el mismo Es correcto, necesitamos desconectarnos para venir con las pilas recargadas No es lo mismo la monotonía del día a día El levantarme temprano todos los días El tener en eso un año Entonces que venga el otro año Y yo lo mismo Eso no es No, no está bien No está bien Yo les recomiendo a las personas que disfruten sus vacaciones Y les recomiendo a los empleadores que lleven su calendario de vacaciones Eso se programa desde el principio de año Ahí tendrán que tener una planificación concreta de la empresa Sobre cuántos, por ejemplo, qué cantidad de empleados tengo Cuáles se tienen que ir Cuál es el tiempo que llegó Para tener entonces un control absoluto de esos empleados Que de verdad le tocan las vacaciones Porque, por ejemplo, a veces yo puedo pedir cinco días Sí Pero no gasté todas mis vacaciones Entonces, por ejemplo, hay otro empleado que quiere sus vacaciones completas Pero entonces le va a chocar con esos días que pidió ese otro empleado Entonces, qué hacer o qué tendría que hacer la empresa ahí Para hacer una planificación de que no le choque Y déjame decirte que hay personas que desempeñan prácticamente la misma función Entonces, a veces se da la situación de que ya tú programaste las vacaciones para una persona Pero resulta que la persona que le suple Que son las dos personas que desempeñan esa función Hay alguien que está, por ejemplo, de licencia médica Entonces, ahí es donde yo te digo que entra el acuerdo El mutuo acuerdo La conversación para ponernos de acuerdo Mira, yo sé que programamos tus vacaciones para esta fecha Pero, ante la situación que se ha presentado Vamos a tener que postergar Pero la empresa Selenia, y es legal que una empresa le programe las vacaciones a un empleado Cuando éste no las ha solicitado Porque hay personas que toman sus vacaciones, por ejemplo Para ir al médico, hacerse un chequeo Visitar a un familiar, irse de viaje Y todo eso es planificado Y que venga, por ejemplo, la empresa Y de manera obligatoria diga, para amar si usted tiene sus vacaciones Quiérala o no Entonces, ¿cuál es la posición del empleado en este caso? Bueno, es lo que te digo Depende si se ha presentado una situación que amerite el cambio de las vacaciones Por ejemplo, cuando viene el periodo Cuando llega el periodo de vacaciones escolares Todo lo que tenemos hijos Que hiciéramos vacaciones en el tiempo escolar Pero la empresa no puede someterse A que todo el que tenga hijos y esté de vacaciones en el colegio Darle vacaciones Porque imagínate, tú se va a crear un problema logístico En el funcionamiento de la empresa Pero, ¿qué te digo? Es una cuestión de sentarse Y de dialogar Siempre en las Tanto en las empresas como en nuestra vida diaria Se trata de negociar Y de ser razonable El empleador no puede de manera impositiva Decirle, no, usted no se va de vacaciones ahora Como usted lo tenía programado Usted se va en tal fecha A menos, como ya dije Que surja una situación que lo amerite Porque ahí realmente el Ministerio de Trabajo Si se lo comunican Si lo ventilan por allá En el departamento correspondiente De alguno de los inspectores de trabajo Va a decir que sí Porque va a salir afectada la empresa Y no queremos que la empresa, el capital Se afecte, porque entonces ¿Qué trabajo, qué empleo nos va a quedar? Si la empresa quiebra O si se ve afectado su funcionamiento Entonces, todo eso hay que conversar Mira, a mí me llama mucho la atención Un tema que hace unos cuantos días De hecho, justamente Ya que estamos tocando el tema Me hizo una persona Donde su pareja Había solicitado unas vacaciones Con mucha antelación Sin embargo, las vacaciones Le fueron acreditadas a otra persona Que son de menos tiempo Que esa persona Pero porque tienen En este caso no quiero mencionar Un punto Porque muchas personas Se la van a llevar Pero bueno Porque tiene un rango Un poquito más alto Le fue acreditada Las vacaciones Entonces Ahí se estaría utilizando El derecho O se estaría violentando Los derechos adquiridos De ese empleado O de ese personal Bueno, es lo que te digo No se puede pasar por encima Simplemente por querer pasar Por encima de una persona O de un acuerdo Porque eso fue un acuerdo Y ya él tenía compromisos Para su relación Y ya él tenía cuadrado Todo eso Pero Es la lucha De la huevo y la pierna Tenemos que ser francos Con eso Y realmente Uno no está dispuesto A perder su trabajo Muchas veces Por tecnicismo Porque hubo una mala Un mal cálculo Una mala decisión Nosotros debemos cuidar Nuestro trabajo Pero siempre tenemos El derecho De exigir Nuestros derechos Son derechos Y son derechos Y hay que cumplirlos Eso es así Para eso está el calendario De vacaciones Y tiene que ser respetado Salvo alguna situación Ese es un tema Un temazo Que de verdad Sí En ocasiones Corta mucho Mucho la herida Principalmente De los empleadores Porque generalmente Nunca quieren De que el empleado Sepa cuáles son Sus derechos Por ejemplo A veces tú le dices A muchas personas Pero aquí yo veo Que no están los derechos Están los deberes Estas son las letras Chiquitas del contrato Las letras pequeñas Del contrato Las letras pequeñitas Del contrato Son esas Hay que leerlas todas Pero que ahí Están ahí Si los derechos Fueron violentados Siempre Salvo Que se permita Que prescriba La acción Usted puede reclamar Oye Yo independientemente Siempre voy a decir Lo siguiente Si usted Conoce Si usted Coge un reglamento Señores Que se llama Vida ¿Verdad? Y usted Se pone a leer A que usted Tiene derecho Cuando usted Firmó ese contrato No hay poder Humano Que violente Sus derechos Pero si usted Se quedó sentado Esperando Que el agua Llegue al vaso Si usted no la ha hecho No va a caer ¿Verdad? No Hay que hacerse sentir Entonces Eso es un tema Por ejemplo Estos empleados Que por lo general Cometen Actos Digamos Delictivos O digamos De violencia Dentro de las Empresas ¿Entrarían Dentro de De los empleados Que pierden El derecho Por línea O por default Simplemente por Hacer algún tipo De actos Tal vez Que esté fuera Del reglamento Doloso Exacto Que esté fuera Del reglamento De dicha empresa Querida Los derechos Adquiridos No se pierden Nunca Voy a decir Algo que Es una expresión Que decía Una persona Del área De mi carrera De derecho Que decía Aunque le mate La mamá El dueño Sus derechos Adquiridos Es como su nombre Lo indica Son adquiridos Ya tú lo adquiriste No te lo quita Nadie Eso quiere decir Que se va El tabú De que Dicen la gente Bueno me despincularon De la empresa Perdí todos mis derechos Con relación Al estado Es diferente Aclaremos eso Pero con relación A las empresas Privadas En los derechos Adquiridos No se pierden Usted no puede Dejar que prescriban Si no lo Si no lo reclaman En el tiempo Establecido por la ley Pero no se pierden Pero No sé Como que hice Como un choque Emocional Ahí ahora mismo Porque si por ejemplo Tú no pierdas Los derechos ¿Por qué dicen Entonces que cuando Tú no renuncias O cuando tú Le renuncias A una empresa Tú le dejas Por ejemplo Los 20 años De trabajo Que tú hayas Hayas laborado Porque independientemente Son 20 años De derecho adquirido También Sí pero ¿Cómo te explico? Mira por ejemplo En lo que respecta Al salario de navidad El salario de navidad Es lo de vengado En el año calendario Dividido entre 12 Correcto Si trabajaste el año completo Te toca un doble sueldo Un salario completo Entonces Por más que tú Quieras abultar eso Es un salario Por concepto de vacaciones Si tú trabajas Desde un año Hasta tres Por ejemplo El auxilio de cesantía Que son parte No de los derechos Sino de las prestaciones Son 45 días Correcto Si tú pasas de tres años Son 60 días de salario Tú comprendes Entonces ¿Qué estamos hablando? De dos mensualidades 60 días de salario Aproximadamente Dos mensualidades Entonces Lo que abulta Es preaviso Cesantía Pero realmente Los derechos adquiridos Al calcularlo No es que dan Un margen Muy muy alto Por eso es Que la cantidad Que perdiste Bueno Eso depende De la forma De terminación Del contrato de trabajo Eso quiere decir Que no importa Para el empleador No importa Si el empleado Hace preaviso O no Como quiera Va a tener Sus mismos derechos Tiene que preavisar Porque la obligación Del preaviso Corresponde tanto Al trabajador Como al empleador Es importante Cuando nosotros Hablamos del preaviso Entonces ¿Qué tiene que hacer El empleado Para poder hacer Ese preaviso Y que la empresa Les reconozcan En ese preaviso Todos los derechos adquiridos Es que realmente El preaviso No es abarcar Todos los derechos adquiridos Es un Una De las prestaciones Laborales Es una De las prestaciones Que son dos El preaviso Y sesantía Entonces Cuando tú preavisas Tú no estás soltando Al empleador A su suerte Tú le estás Dando aviso Como lo indica La palabra De que tú Vas A abandonar Vas a salir Vas a dar por terminado El contrato de trabajo Exacto Entonces diciéndole Puedo un agente Exactamente Yo estoy dispuesta A prepararte a alguien Yo estoy dispuesta A entrenarte a alguien Tú tienes 28 días Por ejemplo En el caso de las personas Que tienen más de un año De un año adelante 28 días Entonces Esos 28 días Son para eso En esos 28 días Incluso El código establece Que tú tienes derecho A dos tardes Dos medios días Porque ya tú estás En el camino De buscar otro empleo Correcto Tú estás haciendo las diligencias Tú estás sometiendo Currículum Y ese tipo de cosas Pero realmente Los empleadores No le exigen A los trabajadores Preaviso Señora Yo voy a pasar Por ignorarte Ahora mismo Miren Esa parte De que tú tienes Derecho De dos permisos En la tarde Yo desconocía Mira yo una vez Puse una empresa Y a mí no me dieron Esa dos tardes Sí Yo tengo entendido Que por cada semana Perdón Dimas Sí Tengo entendido Que por cada semana Que se ponga De preaviso Se recibe Una media tarde Y incluso Hay empresas Que lo pueden unir Dígase Que si dio Dos semanas De preaviso El empleado Esta empresa Le cede Un día completo Libre Totalmente Yo voy a demandar Vamos a demandar Esa empresa Otra vez Miren Aquí está Selenia Que va a demandar Hace muchos años Ya Ya Tú perdí Ya Sí Así Señores Miren El conocer Su derecho Es la parte Más importante Que puede tener Un ser humano Que puede tener Un ciudadano Porque dicen Que el que conoce La información Es poder Y el tú saber Qué tú tienes En una empresa Que la empresa Te tiene que dar Es importantísimo Porque simplemente No es reconocer Lo que tú tienes Que darle a la empresa Sino que la empresa Tiene que darte a ti Porque nada menos Los chelitos Dependeme O de los 15 y los 30 Sino esos derechos Que ya tú adquiriste Y que buenamente Aquí nuestra querida Licenciada Lo ha expuesto Claro Claro Y con respecto A la bonificación Pues no se refleja En el cálculo Que hace La tabla Que tiene el ministerio Ok Porque No se establece ahí Porque no se sabe El ministerio No tiene conocimiento De si la empresa Obtuvo beneficios O no Pero solo por eso Ahora que tú mencionas Pero hay que incluirlo En las reclamaciones Y la empresa Es quien tiene La obligación De demostrar Oye Con los reportes De la DGI De la Dirección General De Impuesto Internacional Que no obtuvo beneficios Si no obtuvo Tiene que pagar Pero mira Más que Selenia Me llama más Ahora más A la atención Este punto Por ejemplo Yo Voy a renunciar No mentira Me cancelaron De una empresa Y yo paso Al ministerio A ver los calculitos Que me tocan Sin embargo El ministerio Me dice a mí Porque yo le dije Yo entré en tal fecha No me dieron La vacación Todo lo que me piden ¿Verdad? Pero como por ejemplo El ministerio Sabe Que esos datos O que ese cálculo Es real Porque por ejemplo Casi un 20 30 Hasta un 40% A veces es menor Al cálculo Que te dan En la empresa Donde tú estabas Entonces ¿Qué hacer en ese caso? Es por eso La diferencia Es posible que radique En los beneficios Los beneficios No están incluidos En la tabla Que tiene el ministerio Por lo mismo Que te dije El ministerio No puede Caer en el error De calcular beneficios De la empresa Y mostrarle Darle a las personas Un documento Donde dice Que tienen que pagarle beneficios Cuando no tiene certeza De que la empresa Obtuvo beneficios En ese año Calendario Ahí hay un maco Ahí hay un maco Dime tú Matsky ¿Cómo entonces Por ejemplo Si yo sé Que ya yo renuncié O que me cancelaron Y por ejemplo Me dicen Que me van a dar 200 mil pesos Por ponerle un número Pero entonces La empresa Me dio 100 Bueno Para eso Estamos nosotros Para eso estoy yo Hay que conocer Como dice Selene Hay que conocer Los beneficios Porque todas las empresas Adquieren beneficios Distintos Hay que ver Cuáles son Los que le corresponden Realmente al empleado Además Hay periodos En que no tienen beneficios Pero eso Exactamente Exacto Y además El monto Que muestra El ministerio de trabajo Es un monto aproximado No es el monto definitivo Que el empleado Debe adquirir Sí Pero tú lo dijiste Es un monto aproximado Pero si por ejemplo Ese monto aproximado Está en que Uno Un 2% De la diferencia Entre un monto Y el otro Está bien Pero como hay Algunas empresas Pero mi hija Por Dios Que estamos hablando De un 20 30 40% De diferencia En lo que tiene que ver Con un posible estimado Que te haya dado El ministerio Óyeme Hay que como que Repensarlo Entonces Las empresas Ahí te dicen Si tú no lo firmas Un problema tuyo ¿Qué tiene que hacer Entonces el empleado? No importa Si no te lo entregas Porque no te lo van a entregar Naturalmente Tú lo puedes Tú estás disconforme Lo puedes recibir Porque el código Está ahí para amparar Tus derechos Establece claramente Cuáles son tus derechos Entonces Inmediatamente Tú contratas Un profesional De la materia Va a calcular Y si lo que te pagaron A ti Es inferior A lo que debieron Va a reclamar La otra parte Problema Eso da problema Eso es Como dicen por ahí Eso es bobo Sí Mucho bobo Como dicen Poniendo huevo A la empresa Definitivamente Exactamente Selenia Este tema Está buenísimo Bueno podemos seguirlo Muy interesante Realmente Ay 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 Totalmente conectado Definitivamente Donde te buscamos Que tenemos que hacer Dile tus contactos A la gente El teléfono En nuestro whatsapp 829 944 0594 No lo escucho 829 944 0594 Eso es lo más importante Repítelo 829 944 05 94 Y hasta lo bailó Ahora se lo pongo así Como Con ritmo Con ritmo Entonces también estamos En las redes Tanto en Instagram Como en Facebook Como Abogados Pérez Del Orbe Ahí estamos en la plaza David Antonio Local 111 En el primer nivel Eso es en la avenida De Charles De Gón Número 50 Santo Domingo Es la mejor ciudad Muy bien Ya, ya, ya Señores Ya ustedes saben Cuando necesiten De una abogada Preparada Y capacitada Aquí la tienen Solamente tienen que Buscar O buscar En las redes sociales De Abogados Pérez Del Orbe Y ahí la van a encontrar Sin ningún problema Déjame ver ¿A qué número Que te voy a llamar? 829 944 0594 Aló Abogados 944 0564 Ay, ay, ay Ya llegó Lo sé Ya Me lo dijiste Hermano Gracias Esto no ayuda Siempre a la hora Nos vemos En una próxima entrega Hay que ver Con Te bomba Tú nos vienes Más adelante Traemos un Fema buenísimo Para el próximo Le va a dar Picante No, no le voy a dar Adelanto Ay, señores Legalmente conectados Téngase conectados ¿Verdad, Max? Así es, señores Vamos a una pausa Y regresamos en breve No le cambie Bendiciones Muy bien A Imagen Estudios Todo en fotografía Sesión de fotos Bodas Cumpleaños Graduación Y más Hacemos copias Revelamos fotos De celulares Restauración De fotos Recordatorios Diseño De tarjeta Currículum Vital Perifoneo Voces comerciales Y mucho más A Imagen Estudios A Imagen Estudios Visítanos En la calle central Frente al Play Manuel Mota El Tamarindo O llámanos Al 829 868 2131 Y 829 207 7512 A Imagen Estudios La Fundación La Fundación Un Acto De amor Les invita A que se sigan Sumando a nuestras Obras sociales Para que juntos Podamos impactar A más niños De bajos recursos Económicos Y que juntos Podamos hacer Nuestra obra social Con nuestra Acción por amor Así que les invitamos A que se unan A nuestras labores sociales Que sean voluntarios Si así lo desean Como que también Colaboren Con cada una De las causas Búsquenos En nuestras Redes sociales Arroba Dar es un acto De amor En cada una De nuestras redes sociales O escríbanos En nuestro Número telefónico Al 829 674 6205 Como también Al 809 449 89 17 Porque somos Acción por amor Somos una institución Sin fines de lucro Que ven por los niños De bajos recursos Y damos Nuestro amor Dar Es un acto De amor Señores Ya estamos En el aire Aquí en su programa Conectado Como bien Ya estamos En Millenias Con Más Quintegueroa Como siempre Nuestro baile Es dicho Para podernos Relajar De todos Esos temas Que hemos Tocado En el día De hoy Que señores Sensibilizan Y nos muestran El calor Que hace Allá afuera Son intensos Han sido intensos Esos temas De hoy ¿Qué podemos hacer Esa es la vida Ese es el día a día Ya lo sabes Así es Ana Ya estamos Aquí en Millenials Recuerden También que nos Pueden seguir A través de Todas nuestras Redes sociales Estamos a través De Ana y Nua TV En Instagram Facebook Twitter Recuerden También a través De Max Figueroa F Pueden ver Nuestro contenido Y estamos a ley De un solo clic A través de www.conectadosnos.com Donde tenemos Información de carácter ético Y verás Definitivamente Es que sí Max Información es joven A esta hora Max Que ya te montaste En el nuevo teleférico De Santo Domingo Ahí en Los Algarrizos Estoy a punto De hacerlo Y más Que es gratis Durante todo un mes Definitivamente Por eso que te vas a montar Hay que aprovecharlo Claro Le dieron un mes De prueba Para que las personas Puedan transportarse Sin costo alguno Pero preparen su bolsillo Porque son 35 pesos Que le van a cobrar Para poder Entrar O trasladarse Dentro de Los Algarrizos Pero Ana Es bueno Definitivamente El presidente Durante esta semana Inauguró Lo que era La primera etapa Por así decirlo Del teleférico De la segunda línea Del teleférico De Santo Domingo Ahora conectando A Los Algarrizos Señores Hasta Los Americanos Allá La tarjetica Del metro Sí Realmente El futuro Viene un futuro Prometedor Y ahora Se agrega Unas 163 Cabinas A la línea Del teleférico Que va a cargar Alrededor de 4500 personas Por hora Señores Eso es demasiado En un periodo En un espacio De unos 4.20 kilómetros A ver si veamos El tránsito Señores El caos Del tránsito Bueno El presidente Dijo que esto Va a impactar A lo que eran Todas las comunidades Cercanas Incluyendo Pedro Brand Los Algarrizos Pantoja Todas esas áreas Pero yo Que vivo En Pedro Brand Por ejemplo No creo Que me sienta Tan impactado Como tal Debido a que Tendré que Trasladarme Hasta los Algarrizos Para poder Tomar Por ejemplo El metro O en su defecto El teleférico Yo quisiera decir Que sí Que me impacta Pero Honestamente Será difícil La vuelta Como dicen Es un inicio Yo desearía Que llegue hasta aquí El metro Mira Me sentiría orgulloso O que por lo menos De la propuesta El presidente Claro No O que por lo menos Se trasladen torres Del teleférico Hasta aquí Hasta Pedro Brand Es mucho peligro Con el buen dominicano Mira Por ahí dice Un pajarito Que se le filtró En el día de hoy La información De que Supuestamente Iban a construir Líneas del metro Desde la Máximo Gómez Hasta Boca Chica ¿Tú te imaginas De que sea verdad? Ana Mira Si hacen eso Si hacen eso En primer lugar El turismo Se va a dinamizar Porque Mira Por ejemplo En este fin de semana Largo Que tuvimos Desde Hasta el día uno Que se celebró El día del trabajador Que precisamente Cayó lunes Durante esta semana Se trasladaron Por ejemplo A la parte este Del país Y hubo Recaudaciones inmensas Hubo más de 5 millones De pesos De recaudaciones Solamente En el fin de semana En el fin de semana Largo Que tuvo la República Dominicana Imagínate tú Que esas personas Se trasladen Hacia la parte este Del país En metro ¿Tú supiste verdad? Así mismo ¿Tú supiste como dicen? Ahora tú sabes Que me encanta A mí Max De 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 Que tienen Con 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 La Implementación De los Teleféricos Es El pintado De los Techos Me gusta El dinamismo La creatividad Que tienen Lo hemos Visto Lo hemos Visto Con Otras En otros Gobiernos Las figuras Que estén Ahora en este No me llaman Tanto la atención Ana No Porque no fueron Tan creativos Ana En Cuando se inauguró La primera línea Del teleférico Toda la zona De la De sabana Larga Toda De La zona Norte Todas esas Estas zonas Toda esa parte De la zona Norte Se pintaron Las casas De colores Tú sabes Lo bonito Que se veían Esas casas De colores Cuando tú Vas En el Teleférico Pero tú Ver Literalmente La línea Gráfica Canzona Y agotante Con ese Color azul Intenso Con el logo De la presidencia Y que diga Plan social Ana Dime Eso Como que se ve Un poquito Pasado De la línea Definitivamente Yo siento Que lo que quisieron Hacer O el mensaje Que quisieron Enviar Fue literalmente En contra De todo lo que Realmente Se proponían Porque en primer lugar Solamente Remozaron las Casas Que iban a Pintar Pero había Casas En los alrededores Que estaban Literalmente Con el Sin oxidado ¿Por qué también No se le Remozó a esas Personas? Y no pintarlo Ana Porque pintarlo De azul Un color Ese color Tan intenso Mira que es Mi color Favorito Pero entiendo Que ese color No era No era Necesario Hacerlo Eso fue It was too much Como dicen Demasiado Eso fue Demasiado Pero Fue decisión Del gobierno Yo espero Que tomen Conciencia Sobre esto Y que Literalmente No vuelvan A hacer eso Porque ya sabemos Que el gobierno Del presidente Abinader Fue que hizo Completó El terapérico Porque ya Los planos Estaban hechos Lo único Fue que él Afianzó E invirtió Nuestros recursos Para que se pueda Entonces Llevar a cabo Esta obra Pero definitivamente Esperemos que Los ciudadanos Está hecha Y lo que hay Así es Lo que hay Es que sacarle Provecho Ana por otro lado Definitivamente Seguimos Con Los impuestos Los impuestos Arbitrarios Literalmente Que se están Incluyendo En las facturas De comida rápida Te voy a hacer Una breve historia Que la viví Y me sentí Literalmente Ultrajado De una manera Legal Por así decirlo Hace poco Estaba en mi trabajo No llevé almuerzo Y salí a comprar Comida Para luego Regresar Y comérmela En mi trabajo Ana cuando yo voy Al lugar Pido mi comida Me la preparan Muy bien Todo bien Me la empacan E incluso Dije antes de pagar La comida Es para llevar Para que me la empaquen Con anterioridad Cuando me toca Ir a retirar Mi comida Que ya estaba lista Veo en la factura Mientras estoy sentado Que dice Monto de ley O sea Por ciento De la ley Y yo me quedé Como que Como por ciento de ley Si me están cobrando Y te vis Y yo me quedé Calculando todo eso Ana Fui tan Incrédulo Y que Incluso Un tanto ignorante Investigué En internet Que por qué Me estarían cobrando Un por ciento Yo a conciencia Porque sé Literalmente Que si tú consumes Dentro del establecimiento El por ciento de ley Es obligatorio Claro que sí Ahora bien Si tú pides La comida Para llevar El por ciento de ley Se anula Automáticamente Porque no estás comiendo Dentro del establecimiento Ana Pero el por ciento Me lo descontaron Me agregaron El por ciento de ley Y no solo eso Que cuando yo voy Acá a reclamar Lo que me dice La joven Ay disculpe Ya el sistema Está programado Para que Sea aplicado Y por esa razón Ya no lo podemos quitar Y yo le digo Yo no tengo que ver Con que esté programado Y mi dinero Así mismo Tú pude refacturar Me le dije No realmente No se puede Disculpen Pero no se puede Y yo Pero eso es un robo A la clara Literalmente Y dicen los que estaban En la fila Que literalmente Me dio una joven Bienvenido a la República Dominicana Eso es un abuso total A lo que se le hace A los consumidores A las personas Que salen a comprar comida Para poderse la llevar Y que tú también Le cobres el impuesto Sin necesidad Y sin haberselo consumido Dentro del establecimiento Definitivamente ¿Cómo se llama el establecimiento De comida rápida? Se llama Tacos del Sol Está ubicado En Piantini Específicamente Atención pro consumidor Atención pro consumidor Eso es un llamado Literal Que le hacemos Para que intervenga En este lugar Porque Que se le consuma O más bien Que se le agregue El porciento de ley Eso es injusto Independientemente Sea poco o mucho Es injusto Porque la persona No está comiendo Dentro del lugar Si a mí me apetece Comer dentro del lugar Yo no dejo propina Porque ya me lo están descontando De manera Directa Eso es opcional Si gusta Pero mira Aquí Lamentablemente Decimos que las leyes Son para una cosa Pero no para otra Porque hace Aproximadamente Un año Que hubo un escándalo En torno A la pregunta Que se hacían Los dominicanos Si la propina De ley Era para llevar Para las comidas Que se preparan Para llevar O si son Aplicadas Cuando uno Recibe el servicio Dentro de los restaurantes A raíz de eso Proconsumidor Se movió Y supuestamente Vetó Algunos establecimientos Que dentro de su política Estaba establecido Lo que es El diez por ciento De ley De propina Sin embargo Hoy vemos Claramente Cuando no es cierto De que De que se esté Incumpliendo Este punto De que se esté cumpliendo Perdón Este punto Y se le siga Cobrando A los consumidores Que van a llevar La comida rápida Sin recibir El servicio Del restaurante Le estén cobrando El servicio Hoy Max Tiene la experiencia Tiene la experiencia De poderlo contar Pero hay muchas Muchas personas Que no miran Su factura No miran Lo que le están Cobrando Tal vez le dicen Son quinientos pesos Y pagan quinientos pesos Pero no miraron El desglose De que le cobraron De que le cobraron En esos quinientos pesos Entonces Ahí volvemos Otra vez Al tema Que tocamos En los derechos Adquiridos Con En el segmento De selenia No de los empleados En este caso De los ciudadanos En este caso De los consumidores Nosotros tenemos Derecho A que ese porcentaje No nos lo quiten A nosotros Porque simplemente No lo estamos Consumiendo Ahora Si yo voy Al establecimiento Ok Cóbrenselo Si es necesario Porque es por ley Pero no me hagan El cosa Que lo que yo duro Son cinco minutos Ni siquiera En el establecimiento En el autogate O en la parte de afuera A veces Porque ni siquiera Hay espacio Para tu Para tu Esperar la comida O en su defecto Tú lo pediste A través de un Uber Eats Y te lo fueron A llevar allá O sea Aún así Tú sigues perdiendo Es demasiado Estás pagando El servicio Del Uber Y le estás pagando A ellos El servicio Del Eto O sea no Lamentablemente Atención Pro consumidor A esta denuncia Que está realizando Max y Figueroa Aquí en Conectados No se puede jugar Con los dineros Del pueblo No se puede Porque imagínense A ustedes Que ese diez por ciento Del total De lo que Max Consumió Por ejemplo Le servía A tomarse Una botella De agua Y así era Ana Poco o mucho Es el dinero Que yo sudo Día tras día Desde las cinco De la mañana Hasta las ocho De la noche Fuera de mi hogar Y ese es un dinero Que posiblemente Me puede hacer falta Mañana Entonces Yo no voy Como dicen Por ahí A engordar El puerco gordo A darle grasa A puerco gordo Eso no es así Es demasiado Pero Nada Es lo que nos toca vivir Y es injusto Pro consumidor Atención Pro consumidor Ustedes están ahí Para ejercer su función Para inspeccionar Estos establecimientos De no hacerlo Cambien las administraciones Porque para eso Personas Hay demás Que puedan Ocupar esas funciones Aquel que no sepa Gerenciar Hagan como dicen Llévensele la cabeza De ahí Hasta aquí Hasta aquí Millenials Hasta aquí El final De nuestro programa Del día de hoy Gracias a todos ustedes Por sintonizar Conectados con Ana y Noa Y quien les habla Max Figueroa Señores Cargado de información Muchos detalles Si no pudieron ver El programa O si lo quieren ver Nuevamente Recuerden que está disponible En nuestro canal De YouTube Ana y Noa TV Asimismo Es familia Nos reencontramos En otra nueva entrega De Conectados Desde ya Desde la plataforma De Extra 86 En este especial Que le hemos preparado En el día de hoy Desde nuestros hogares Bendiciones Para cada uno de ustedes Y nos reencontramos El próximo sábado Con una nueva entrega Más de Conectados Con Ana y Noa Max Figueroa Y muchísimas sorpresas E informaciones Para todos ustedes Así que Bendiciones para todos Bye 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 bye